Hola soy John Boyard y esto es Pokémon Rojo Fuego Recuerden que les dije que había un tal llamado Bill Ahí vive su casa y fuimos ahí para ver si está bien Y me dio un ticket de mi barco para ir en un barco nada más por él Así que vamos desde el principio porque ya derrotamos a los entrenadores Y vamos a dejar un nava A ver, tengo un nava, un pilloto, un chanuelo, un nidorino, un manqui Bien Y vamos para abajo a curarlos Así que vamos a ver el síndrome de Pokémon Ay, perdón, es que estuve distraído algo Ya, y voy a dejar Un Pokémon No, primero me voy a dejar Escogeré A mi Pikachu Ya ven que los Pokémon Tipo eléctrico son de... Bueno, los Pokémon tipo agua son débiles con el tipo eléctrico Una estrategia Una estrategia Vamos a ver, vamos a ver Ahora sí Así que, vamos para allá Y me topo con el Splash Soy el primero al ataque Voy a enfrentar el nombre que está narrando Perdón que mi voz sea baja Porque estoy Porque estoy En... En positivo Personal Un Horsea Yo lo decía Y dijo Pikachu Un patrón Which ¿ Поэтому este ¿Por qué es el mío? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pues ¿Por qué? No me da esa opción, me voy a cambiar. Y te echo siempre en las órdenes. Una patada. Otra vez. Toma. Si. Un pequeño aumento a nivel 13. 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 A ver, voy a cambiar de un idolino. 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 A ver, voy a cambiar. A ver, voy a cambiar de un idolino. A ver, voy a cambiar. A ver, voy a cambiar. A ver, voy a cambiar. A ver. A ver, voy a cambiar. A ver, voy a cambiar. A ver, voy a cambiar de un idolo. A ver, voy a cambiar de un idolino. A ver, voy a cambiar. A ver, voy a cambiar de un idolo. 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 A ver, voy a cambiar. A ver, voy a cambiar de un idolo. 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 ¿Qué tácticas sigues tu para atrapar y entrenar HARI webminute? Mi táctica es la frapa. Si voy a tocar con los porkmons de tipo agua. Bueno, me voy a enfrentar a Mystic, la líder de movements, Celeste. porque Pikachu no me hace caso vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me viene me viene tengo muchísimo pulso bueno por eso se usa defensa de acero o algo lo voy a derrotar voy a usar nidoino porque nidoino si lo golpean nidoino lo voy a envenenar lo voy a envenenar ahí voy ay que bueno que resistió aguanta 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 va leyendo me da patada aguanta monkey si si ah no 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 aguanta chanillo aguanta chanillo no aguanta chanillo ay Pikachu depende de ti ya no hay caso ah ay Esperamos este momento Empezamos aquí Otra vez Y perdón por mi humillación En la batalla de Pokémon De tipo agua Pero esta no va a pasar Está justo en ti No No No, no te mueres No te mueres No te mueres Uy Que vino A ver si me hizo caso Un Pikachu Ya subió al nivel El 14 Y usar A ver Sabes por qué te soy Y no supone Estarme Aguanta Nidorino Nidorino Aguanta, aguanta, aguanta Monkey Me da patada Aguanta, monkey Aguanta Toma Sí Y va lindo Ay, no puedo ser Bueno, me queda chumillo, amigos Dese mi suerte Ahí va Por fin He derrotado A Starling Me costó mucho trabajo Y ya me dio la media de cascada Ahí dice La media de cascada Obligará A todos los pokémons Por debajo Del Nivel 30 A obedecer Incluidos Los Forazón Ah Y podrás usar Cortar siempre Eh, no sé Decirle ahí Puedes cortar Pequenos arbustos Para Abrir nuevos caminos Voy a darte MT favorita Ah Hidropulso ¿Me equivoco? Sí, es ese Vamos a ver con los pokémons Tipo agua Ya me voy No, hombre Es que Ay, me costó mucho trabajo Derrotar a Mystic Pues mira Mira como están Mis pokémons Míralos Bueno Esos los Voy a currarlos Y Ya los enseño Estos son Ay Mi Pikachu Aumento Nivel 18 Mi Dorino Nivel 20 Y Mi Piyotón Nivel 19 Y Manki También 8 Millón Bueno Voy a cambiar Hachame Y Voy a ir A la casa De Que no me dejó pasar Y hablar Ay Perdón Primero tengo que preguntarle A esta gente Le han robado Seguro En el Seguro Que el Team Rocket Guarda Relación Con esta barrera Hasta nuestra policía Tiene problemas Con los Rockets Bueno Ah no manches Es un desorden Algo voy a apuntar A esta niña El Team Rocket Estará Intentando Descabar Para Hacer Alguna De las Suyas Y el Hombre Esos Dichosos Rockets Mira lo que hicieron Aquí Robaron Una M&T Para enseñar A los Pokémon Como Excavar Hoyos Yo Yo que quería Enseñar Enseñárselo A Manki A Sunshears Menuda Fein Es este Voy a enfrentar Con él Oye Fuera de aquí Esto no te Pertenece Quien yo Soy un Ciudadano Normal Y corriente No me No me Crees Bueno Me voy a enfrentar Con él Un matchup Usaré Acuas Aguanta 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 No manches mi pilloto Bueno, no es el fin del mundo Ya vi el nivel 19 Y el pilloto nivel 20 Ah, prendió un nuevo movimiento Remolino Bueno, ya se rindió Y dijo, vale, devolveré a IMT Que robé Debe ser el Excavar Yo me voy de aquí Adiós Bueno, a ver Voy a currarlos Y ya me voy Adiós Bueno, aquí lo dejamos Espero que les hayan gustado Y perdón por Tardarme más Por derrotar a Misty La líder del gimnasio celeste Es porque está muy difícil Espero que Entiendan que deben tener un poco de un tipo eléctrico Y que mi Pikachu Es bien tarco Obedeciendo Pero Ya voy a ver Qué le voy a hacer No voy a hacer nada No lo voy a abandonar Ni nada Pero Ah, pero espero que Que entienda Que tiene que ser un caso Para ganar medallas Y también Convivir con nosotros Y espero que me den un buen like Y animen al Jump Boy Adiós